¡Azucarero soy! 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 ¡Azucarero! ¡Azucarero soy! 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 ¡No suene la barra, no suene! ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! ¡Qué linda música, Dios mío! ¡Vamos arriba! La música preferida para mí es como... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Samos, chicos! ¡No quiero escuchar las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Vamos! ¡No suene! ¡Y cantamos! ¡Vamos! Entonces seas esperada. Pregúntalo a su hija. ¡Ah, hombre! ¡No sa Against! ¡Quién puede hacerse, lo castigado! ¡Y nos condenaron! ¡Ay! ¡¿Y dónde están las mamacitas en esa noche, a ver?! ¿Dónde están las padres? ¡Arriba! ¡Las padres y las mamacitas! ¡Que se den las palmas arriba! ¡Sí, señor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! No quiero esas manos arriba, a ver, vamos, arriba, ¿cómo dice? Esa noche en Jesús en la sol, yo lamento, esa noche en Jesús en la sol, yo lamento Un grito de ingeniería a las manos más animadas Y los barcelonistas Los americistas Y los ecuatorianos ¿Cómo dice? Yo creo que ustedes sí se saben esa música, lo saben, ¿no? ¿Sí se la saben? Vamos a cantarla, a ver, vamos a ver que hay dos por el canto de amor Si de ese lado, de la de acá en medio o de ese lado ¿Dónde está la barra de la cuatro? Oye, esa barra, todo suena Acá estamos, a ver Te pido que me mires un poquito más Ahora sí, a ver, ¿cómo dice? Al que mirar me sorprenderá La mujer que no canta no le gusta a los hombres A ver, para el DJ Mirar Vamos ¿Cómo dice? Acuérdate Que te quiero Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Sin tu amor Vivirnos conmigo Viva los barcelonistas ¡Viva los barcelonistas! No se que los barcelonistas gritan fuerte ¡Viva los barcelonistas! ¡Viva los barcelonistas!